hola a todos soy don pjc y esto es assassin creed 2 y estamos aquí en la casita esta de pues no me acuerdo de cuál es así que empezamos de nuevo hola a todos y don pjc y esto es el número total world y estamos aquí en la siguiente emisión o mejor dicho secuencia ya número 6 que vamos a entrar aquí al palacio medici y vamos a molestar al señor este por cierto por ahí creo que había un cofre ahí está que lo pillé en el capítulo anterior aunque no lo mostré más que nada porque fue al terminar así que bueno vamos a hablar con lorenzo de medici al cual salvamos capítulos atrás y nada vamos a hablar los pats y están muertos todos lo reconozco jamás habría creído que llegaría a desear tanto la muerte de otras personas ni yo hecho gracias por la ayuda que me has prestado para que mi sueño se prolongue un poco más el honor es mío señor que piensas hacer ahora aún quedan más personas a las que debo dar caza y que ahora mismo están clavando sus garras en venecia y la bella si es así debes acudir cuanto antes he hecho antes de que te vayas tengo algo para ti jojojo y qué regalito es esta capa te identifica como amigo de los medici cuando te la pongas los guardias de la ciudad serán más indulgentes con tus actos pero que conste que no te brindará la impunidad o sea que si me carga un soldado delante suya pues van a ir a dar mi casa la fortuna o vale lo que tú digas campeón gracias por la capa la voy a vender ahora no hombre broma y bromita aparta aparta bueno la capa de medici te hace pasar inadvertido permanentemente o sea aún se está muy bien tu notería no aumentará ni en florencia ni en la toscana o la mujer a ver si le robo para mí el dinerito en verdad le toca el culo pero bueno ahí sale que le he pillado dinero así que nada supongo que tendremos que viajar y me parece a mí que vamos a viajar con leonardo davinci porque digo esto porque ya me he pasado el juego anteriormente y creo creo que es así vale pero no voy a desvelar más nada fijaos que bien interactúa con los saltos y demás o sea es que me encanta la verdad que me encanta pero bueno vamos a ir por aquí saltamos y señor señor ahí está y hola señor toma a pillar y como veis no aumenta la notoriedad en la parte superior izquierda de la pantalla y bien pues nada se caemos por cierto se ha caído y ojo que está pasando aquí que está pasando aquí que hay unos soldados que a ver si puede mirar ahí está fijaos la que le va a caer a alguien habéis visto eso sirve también para por ejemplo llamar la atención en un punto mientras yo voy por otro y fijaos aquí ya estamos en en el patio no de del señor este de de leonardo avenci o no sé si os acordáis de esto de esta parte en la cual pues matamos a varios maniquíes para bueno para un tutorial no de asesinato así que nada vamos a interactuar con él que por cierto creo que tengo tenemos más códices pero eso ya no lo sé con seguridad así que nada leonardo uy uy parece que no está en casa mi dispiace meser pero se ha ido un noble veneciano ha encargado al maestro leonardo que pinte unos retratos y le ha pagado para que se lleve todo su taller a venecia es una gran oportunidad pues nada ya sabemos a dónde se ha ido leonardo así que nada un largo viaje sincronizado genial pues a ver a ver a ver vamos a ver qué hacemos vamos a ver qué hacemos estamos aquí y aquí tenemos una tumba de asesinos las cuales pues ya la haremos a lo largo de otros capítulos no ya quiero quiero tomarme un capítulo solamente para tumbas de asesinos las cuales hayan hay algunas que tienen un secreto que me lo dijo un suscriptor que la verdad que yo no lo sabía pero bueno también intentaré completar las atalayas pero eso será ya fuera de cámara bien por lo demás tenemos aquí un interrogante si aquí y a las montañas vale o sea que tenemos que viajar directamente vale pues estamos en las montañas finalmente puede unas cuantas vueltas porque me había ido de florencia luego he vuelto a florencia y desde florencia he tenido que ir caminando hasta las montañas así que nada bueno caminando o galopando no así que bueno vemos que aquí está el carruaje de nuestro amigo leonardo que parece que o tiene un problema o están preparándose para la salida así que nada vamos a ver qué es lo que sucede he tenido un pequeño problema pues un problema si puedo ayudarte sé cómo repararlo pero no puedo hacerlo solo si pudieras levantar el carro u levantar el carro ojo en vaya cara que es esta cosa fijaos parece un murciélago gigante una idea en la que estoy trabajando no quería marcharme sin ella para qué sirve bueno es que no debería hablar de ello va al diablo no aguanto más sin contarlo exio creo que he descubierto cómo hacer que un hombre vuele madre mía bueno ya me lo ha dicho un consejero vamos le tomas por loco no lo siguiente pero bueno lleva el carruaje de leonardo a venecia pues aceptamos claro que sí espero que sea un viaje tranquilo venecia qué hermosa ciudad cuántas fuentes de inspiración el puente de rialto la plaza de san marcos el arsenal qué ocurre no estamos solos qué está pasando quiénes son hombres de rodrigo borgia por qué qué quieren de nosotros creo que vernos muertos leonardo escóndete oh ya controlo en controlo controlo madre mía qué locura a ver punto de control vale carruaje vemos la vale a ver por aquí vale tenemos que hacer así en plan curvas para que se caigan lo ve ahí está sí señor ahí está giro bruscos aquí no hay derrape no jaja vale 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 no 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 tranquilo hombre vale 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 bien bien de momento bien no hay nadie bueno ahí vale pues ya hay alguien vale vale se va a caer se va a caer no no se ha llegado a caer mierda vale vale ahora se va a caer ahora venga pues no madre mía como cuesta vale 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 oh me lo comí ese era prácticamente imposible de esquivar a no ser que lo hayas prevenido claro está vale 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 otro que me como ese sí que se podía prevenir pero bueno venga ahora para el otro lado uh están quemando el puente para que se rompa esto se va a poner movido y tanto madre mía madre mía que épico chaval que épico si si correcto wow no hablan pero bueno me están disparando flechas wow chaval flechas explosivas o que que locurón no vale creo que a ver si las piso si si las piso es malo porque porque quemo las ruedas vale genial pablo por lo menos lo he probado o al menos he podido hacer como que lo probaba y así y no parecer malo no y que le daba sin querer vale se nos sube otro cuidado cuidado aquí cuidado aquí vale eso no pasa nada está todo controlado simplemente he pegado un pequeño porrazo para que el otro se cayese así que nada vale bien por aquí uh está ya me voy acordando mientras a medida que va avanzando me voy acordando lo que va sucediendo y la verdad es que cada vez me gusta más el juego o sea es que estoy recordando ahora lo que va a suceder dentro de nada de 10 minutos y la verdad es que me gusta muchísimo a ver si este se cae venga me cae un panini ahí está uno menos y otro menos también vale vale cuidado 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 perfecto perfecto que máquina eh en serio no hace falta que me lo digas en los comentarios ya ya me lo digo yo solo a ver a ver a ver ahí está chaval por el lateral ya casi estamos y tanto que estamos estamos batiendo récords aquí eh batiendo récords venga vámonos vale 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 uh venga hasta luego eh ese me lo como no no me lo he llegado a comer que bien que bien que bien que bien vale creo que esa es la vale correcto vete Leonardo vienen por mi no por ti te alcanzaré más tarde lo ves de esto no me acordaba y me bajo topro y voy a sacar aquí mi cimitarra creo que era la cimitarra pero bueno quien es el primero eh a que está esperando tu panini vale 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 no me acordaba de como se hacía vale ya está a ver venga venga uno menos bueno pues este parece que no que no no es posible matarlo todavía pero ahí está ahora sí ahora sí no 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 chaval a punto me da venga joder joder vale 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 también tengo que decir que llevo algunos días sin jugar y por eso estoy un poquito más manco de lo habitual vale venga atácame el de la derecha como lo sabía eh venga tú qué tú no me atacas epa a dónde ibas chaval a dónde ibas tú todavía el gordo no me ha atacado bueno me ha atacado antes pero uy vale vale me va a tocar no venga venga atácame otra vez vamos amigo mío ves tu hacha toma hacha uh sí señor todavía no puedo hacer gritos necesito una espada a ver espérate a puñetazo toma oh al gordo a ver pasa perdóname a ver me pasan la espada dámela anda gracias venga toma chaval y tú qué venga caga perfecto madre mía madre mía madre mía cómo estamos cargándonos a todos pero bueno como hoy todavía no puedo hacer gritos muy agudos me fastidia pero bueno vacaciones en la romaña fijaos aquí vamos a terminar y nos vamos a teletransportar a algún sitio a lo mejor no lo sé mira carreras desbloqueadas ojo vale aquí voy a hacer una cosa que me va a gustar mucho o no vale es que esto se está poniendo así en plan cámara lenta vale 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 no vale y aparecemos aquí esta zona tal vale os voy a decir algunos glifos que conozco que hay por esta parte no no voy a decir ninguno se que hay una tumba de asesino ahí en el río arn które vale pero por lo demás esta esta ciudad a mí no me gustaba nada Porque como veis es muy Muy fea, ¿no? Muy grisácea, muy sucia, ¿no? Así que bueno, tendremos que ir ¿Qué dices tú, chaval? Que me vuelvo loco y empiezo a tirar a gente A gente por el mar Por el río, os quiero decir ¿Cómo que me ha sido caliente? Te atrapé Venga, levántate, chaval Venga Toma, al agua, pato ¿O no? Bueno, da igual Vale, vámonos por aquí Que creo que hay que ir por esa zona Creo ¿Qué sitio más feo, eh? El sitio es que es horroroso, la verdad Para mi gusto Pero bueno, habrá gente que le guste Que le guste Aquí tenemos una atalaya, podríamos ir Y vamos a ir, ¿por qué no? Así que, oh, y un cofrecito Qué bien, si me lo dan de gratis Genial, ¿no? Así que bueno, vamos a pillarlo Vamos a subir un poquito A la atalaya Así Ahí está Ahí está Venga, 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 venga Voy por aquí Venga, me subo por aquí Porque soy así de guay Y, uh, chaval Que me iba para otro lado Menos mal que el círculo funciona Genial Bien, 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 bien Vámonos por aquí Y ya sincronizamos ¿Veis el castillo? Madre mía, ¿no? La fortaleza Uh Pues bueno Eh, no hay mucho que ver La verdad Pero bueno, por lo menos Se bloquean algunas cosas, ¿no? Y tenemos el mapa Pues ya, como ponía ahí Actualizado Aquí hay una misión de monjes Más adelante Bastante más adelante Pero bueno Vamos a ir Tenemos que ir por ahí Así que yo voy a hacer caso ¿Eso qué es? O sea, parecía que era Una puerta o algo Que se podía pasar Pero no Vale, pues vamos a ir corriendo Venga, 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 venga Vámonos para allá Para allá Para allá Para allá Apartaos, Corea Apartaos Rubi Rubi Me encanta Me encanta hacer eso Vale, por aquí Tiene que estar ya Si además este Vale, vale, vale Voy recordando Esta parte La verdad es que a mí Me gusta bastante Creo recordar Pero bueno Y ahí vemos una torre Al fondo ¿Vale? Pues esa torre Aparte de ser Atalaya también Pues esconde un glifo ¿Vale? Ya os lo digo Aparte también La estructura esa Que está al lado Como la casita No la casito No La casita de ahí De enfrente justamente mía Pues también en glifo ¿Vale? En la parte trasera Si no me equivoco Así que nada Simplemente nos estamos dirigiendo A una embarcación De barco Para ir hasta Venecia Simplemente A ver si todo marcha bien Y si hay algún impedimento A ver cuál es Si es que nos ponen alguno Claro Mira Ese es el barco Y ahí está Vale, muy bien Pablo Bueno Me gusta darme Un refrescón En estos tiempos ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¿Cómo me molestaba eso? Porque recuerdo Que una vez No lo encontraba No, no es que no lo encontrase Sino que estaba Investigando las cosas Las cosas Y él nota ¡Estoy aquí! Todo el rato Y no, no paraba Pero bueno Base Veneciana Y como veis ahí Hay una estructura Como una especie De torre ¿No? Que es la que yo os digo Y también ahí A la izquierda O sea Detrás del barco Pues una estructura Como una casa ¿No? No sé lo que es Que me parece Que ahí Ahí sí que hay un glifo O al menos En uno de los dos sitios O en los dos Hay un glifo Así que nada Vamos a ver Que dice Nuestro amigo De nada Sí Claro Bueno En verdad Si Venecia Nos aguarda ¿Dónde está tu pase? ¿Eh? ¿No tienes pase? No puedes entrar en Venecia Sin un pase ¿Quién te ha invitado? Eh Nadie Basta Sin pase No se entra Tranquilo Leonardo Ya se me ocurrirá algo ¿Y esa mujer? No te quedes ahí Ayúdame ¿A quién se lo dice? Vale Todos a bordo Ayuda a la mujer Que grita Eh A que vuelva a los muelles Vale Pues lo que tenemos que hacer Es simplemente Que está como una especie De islote Y hacer que Espérate Para que me voy a mojar Si aquí tenemos No No tenemos nada ¿No? Esto no vale ¿No? Aquí podemos robar Curioso Por cierto Pero no viene No tiene remo Ni nada Así que Bueno Pues nada Venga Si señor De cabeza Madre mía Esto la gente Y yo también Flipaba Porque claro En el 1 No se podía Pero en el 2 Ya si Le damos al círculo Cuando estemos cerca Y ya podemos A ver como era Que no me acuerdo Con el círculo ¿No? Vale Con el círculo Con el círculo Pues se controla La barca Y si se deja de remar Pues podemos girar mejor Maniobrar un poquito mejor Así que nada Venga Vamos a darle Yo es que alcance Esto en mucha velocidad Pero es lo que hay Así que nada Y Epa Estupendo Madonna Las mujeres Estarán locas por ti No quería impresionarla Solo ayudar a una dama En apuros Razón por la que impresiona Caterina Esforza Vale Vamos a leer Perdonad Pero es que es importante Fijaos aquí El retrato Está bastante chulo Es guapa la verdad Y Condesa por matrimonio Tal 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 Luego vamos a ver Es un poco guarra Por cierto Luego vamos a ver Cómo transcurre La historia De esta chica Y Todo lo que va a pasar Así que bueno Auditore Pero llámeme Etzio Llámame Poyaman Y tú a mi Caterina Ahora Etzio Te has ganado Una recompensa Me están provocando Me están provocando Soy todo Hola Sigues hablando Bueno es que Debería haber llegado ya Claro con este tiempo Pero Que viene Que viene Y así es como se ligaba Anteriormente O sea Venga Pues nada Nos vamos A Venecia Si no Vale Voy a hacer una cosita Antes Que es Ahí veis El primer glifo Epa Creo que es ahí O No Está detrás de la torre Si acaso O a lo mejor No A lo mejor está detrás De eso Eso es una llama Simplemente Es simplemente Como En plan En plan Faro ¿No? Ten cuidado Etzio ¿Sabes quién era esa mujer? ¿Mi próxima conquista? No lo creo Etzio Es que Lina es Forza La hija del duque de Milán Su marido Es ¿Marido? Sí Su marido Es el señor de Forlid Es joven y guapa Pero también poderosa Y muy peligrosa Parece la mujer perfecta Para mí Fijaos Como Cacerina O como Cojones Se llame Porque ya no me acuerdo El nombre Prácticamente Estaba Echándole una bronca Al Al Notario ¿No? Al que Mira los Paces ¿No? Para ir De una ciudad A otra Y bueno Pues Simplemente Eso Uuuh Mejor que bien Estás avanzando De forma asombrosa Cuidado Que se lo cree Ja ¿Entonces por qué paramos? La exposición prolongada al ánimos Puede tener Efectos secundarios Ah Genial No tienes que preocuparte No has mostrado ninguno de los síntomas ¿Y todavía? ¿Qué son esos síntomas? Pérdida cognitiva Alucinaciones temporales Conciencia múltiple Mezcla de realidades Ya sabes Lo que quieres decir es que Lo que estamos diciendo Desmond Es que si no tienes cuidado No necesitarás el ánimos Para visitar a tus ancestros Lo que no estaría tan mal Si pudieras controlarlo Pero hasta ahora Nadie lo ha conseguido El sujeto 16 No te preocupes Desmond A él lo tuvieron demasiado tiempo en el ánimos A veces varios días seguidos Contigo tendremos cuidado Eso espero Ahora Me gustaría comprobar Hasta qué punto has logrado Retener algunas de las habilidades De hecho Cuando estés listo Ven al piso de abajo Jeje Intento impresionarla Ja Pero bueno Vamos a hablar con Chaun Chaun, ¿no? Creo que se llamaba así Y bueno Lo primero Por si no lo habéis pillado ¿Vale? Algunas cositas O a lo mejor lo habéis pillado Pero no No lo habéis O sea No habéis hecho mucha hincapié En esos detallitos Y son Aparte de Los dientes de sierra Que hay Que hay mogollón Aparte de eso Es que ha dicho Que el sujeto 16 El anterior a nosotros Porque nosotros somos El sujeto 17 Estuvo varios días conectado Lo cual está afirmando Que nosotros no llevamos Más de un día conectado Creo que llevamos algunas horas Aunque la luz Prácticamente no ha cambiado nada Lo cual A lo mejor Significa que a lo mejor Hemos estado O un día entero O O Apenas unos minutos ¿No? Porque Estaría muy bien Que la luz hubiese cambiado ¿No? Y hubiese avanzado O se hubiese ido O algo ¿No? Pero no ha hecho nada Lo cual Me indica Que ¿Qué pasa? He estado ahí 10 minutos Ya sabéis que Cuando una persona sueña ¿No? En un minuto Puede soñar 2.000 millones de cosas Una historia de Ya lo sabéis Como en origen ¿No? La película de origen Pues es lo mismo ¿No? Prácticamente O como en Matrix Más o menos Pero bueno Vamos a ver aquí Vamos a pulsar un botón ¿Qué estás haciendo? Pero bueno ¿Qué te crees mi madre? Estoy buscando pistas Sobre las páginas del código Para ver si aún quedan Algunas por ahí ¿Y? Nada concreto Hay informes de una página En los archivos De la Biblioteca Nacional De Florencia Quizá haya más En manos de coleccionistas Probablemente templario Enviaría a alguien Para comprobarlo Pero andamos Cortos de persona ¿Cómo es que el códice Acabó en Italia? Me parece mucha casualidad Bordante Alighieri A través de Marco Polo ¿En serio? Algo ocurrió En 1321 Aún tengo que establecer conexiones Pero por lo que sé Marco Polo se topó Con los asesinos Mientras visitaba A Kublai Khan Debió de ser entonces Cuando consiguió el códice Luego cuando volvió a Italia Se lo dio a Dante Que si no era un asesino Se relacionaba con ellos No tengo ni idea De cómo se relacionaron Marco Polo y Dante Pero apuesto a que Podemos averiguar Alguien no le va a hacer gracia Que trasteemos con el ánimos Si Llevas razón Hay bastante para procesar Tendré que esperar Para satisfacer curiosidad Como habéis escuchado Marco Polo y Dante Los cuales No sé si los dos Pero creo Creo que algunos Están en los asesinos En la tumba de esta De asesinos Y bueno Puede ser interesante En alguna historia De Assassin's Creed Así que bueno Vamos a seguir molestando Que me encanta ¿Cómo te metiste en todo este lío? Enorme Demasiado Lo que significa Que comete errores Como el lío que tienen ahora Con el fluoruro Yo empecé a estudiar Este asunto hace años Habrán sido No sé Catorce o quince años ¿Sabías que Abstergo Era una compañía templaria? No Al principio Solo sabía que tramaban Algo turbio Pensé que podía hacer algo Para evitarlo Y empecé a indagar Sobre la compañía También envié mensajes A foros de internet Buscando gente Que pudiera ofrecerme Más información ¿Y no llamaste La atención de Abstergo? Bueno Por suerte Me encontró Rebeca antes Si no Yo ya estaría En el fondo de un río De nada Ella intentó avisarme Y me dijo Que me estaba metiendo Donde no debía ¿Recuerdas que hiciste? Pensé que estabas chalada Pues ahora no lo sabes Sí, ahora sé Que solo estás un poco chalada Por resumir Le salvé el culo Varias veces Debería haber pasado Y dejar que los de Abstergo Acabaran con él No te hagas la dura Que no se te da bien ¿Qué paso después? Tengo un don Desmond Un don para ver cosas Y relacionarlas entre sí Es como tu vista de águila Solo que sirve Para Sí, es cierto La otra opción Era pasarme la vida Huyendo de la organización Más poderosa del planeta Así que decidí Vivir más tiempo Ya ves que raro Y me alisté Desde entonces Investigo Y hago análisis Para ellos Lo mejor es que me encanta Este trabajo Pues sí Estupendo Por cierto Cuando hemos empezado A hablar con él Seguían sonando las teclas Cuando él no estaba tocando Tocándolas, ¿no? Pero bueno Vamos a ver ¿Qué nos dice ahora? Hago un seguimiento De los otros equipos ¿Otros equipos? Los templarios Han buscado los fragmentos Del Edén Desde que cogieron el mapa Que llevabas en Ascerdo Por suerte Lucy nos dio la información Que nos ha permitido Perseguirlos ¿Y qué tal os ha ido? De momento Bien Si encuentran Aunque solo sea un fragmento Tendremos problemas Eres muy perspicaz Desmond Por eso te estamos entrenando Cuando adquieras Las habilidades necesarias Te enviaremos a actuar Genial ¿Por qué no estás ahí fuera? No salgo porque Por mis conocimientos Soy más útil en otras áreas Y prefiero que sea así Claro No te equivoques Desmond Soy un asesino De los pies a la cabeza He matado antes Y volveré a matar Uh Aunque Preferiría no hacerlo Uh Que siniestro, ¿eh? Ahí tecleando Madre mía Pero bueno Sabemos que ya no O sea, que él no es un asesino Aunque Después Ha estado trabajando Con los asesinos, ¿no? Actualmente está trabajando Con los asesinos Pero no es de sangre, ¿no? Como yo Yo sí soy un asesino de sangre De ahí que puede interactuar Con el Animus Y aprender Gracias al efecto sangrado Pues las habilidades, ¿no? Fijaos que ajedrez más mierda Pero bueno Por lo demás Ya parece que No hay más nada que hablar Con el señor Chao No, parece que no Así que nada Rebeca está No está Rebeca estaba antes Ah, no, sí Que está aquí Qué bien O vamos a hablar A ver qué quiere Buen trabajo Pero para qué crees que sirve esto, ¿eh? ¿Esperas que Lucid Te dé las habilidades de Edzio Para montar una NG Y construir escuelas en Sudamérica O llevar arroz a los pobres en Indonesia? ¿Qué pasa? ¿Vas de ecologista? Serías el primer asesino verde de la historia Mira, no somos perfectos Es que es buenísimo Una vida nunca es fácil Pero a veces No hay más remedio, Desmond Y algunas personas Deben morir Para que las cosas cambien Ella lleva razón Pero no te engañes Pensando que no te queda otro remedio Se supone que estamos aquí para algo Para defender el libre albedrío Vamos, lo que nos está diciendo prácticamente Chao Es que nosotros tenemos la decisión De matar o no matar Pero si estamos aquí Es para actuar matando ¿Vale? Y ya está Prácticamente eso A ver qué más quieres Lo siento No pretendí hacerlo todo tan complicado No pasa nada ¿Qué tal te va con la máquina? El software de traducción Lleva un poco de retraso De vez en cuando Oirás algo en italiano Lo siento No pasa nada La máquina de Abstergo Tampoco era perfecta Y los subtítulos Son un puntazo Ja, genial Por cierto Está viendo las cámaras Que hay aquí Aunque hay fuera Por lo demás Creo que ya no podemos interactuar más Correcto Fijaos todo lo que tiene aquí Madre mía Por cierto Aquí vemos cosas de Abstergo No sé si lo habéis fijado Oh, yo tengo un llavero De Abstergo Está muy guapo Pero bueno Pero me extraña eso Que ponga Abstergo ¿No? No, vosotros ¿Qué decir? No sé A mí me extraña La verdad A ver ¿Qué es lo que quiere Lucy? Ahora A ver qué me enseña ¿No? Yo espero que me enseñe algo Pero seguramente Me enseñará otra cosa Que no es la que yo creo Hola ¿Cuál es el plan? Veamos cuántas cosas Has conseguido retener Eh, eh, eh Brujería Se ha abierto sola Vale Pues vámonos para acá Pues bien Pues nada Escalando ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo va? Eh, no veo nada Ahora mismo estoy flipando Lucy Vale Estoy viendo cosas ¿Las alucinaciones Duran más de 30 segundos? No Entonces no hay que preocuparse Se te pasará Eh Vale Por aquí no es Pero aquí hay que abrir esta puerta ¿O qué? Bueno Sigamos los cables Sigamos los cables El cable vuelve para allá Me cago en Panini Tío Esto que estafa es Vale Vamos a ponernos la vista de águila Ahí tenemos uno Ahí tenemos otro Y Y No sé Ahora mismo es muy bien Lo que hay que hacer Otra alucinación Epa Era aquí Amigo mío Vale Pues nada Pulsamos cualquier botón ¿Qué tal lo estoy haciendo? Uno menos Yo creo que ahí Tiene que haber otro ¿No? Algo La tasa de absorción Es fantástica En uno o dos días Habremos terminado Ajá Vale Perfecto No Vale Sí No Chaval Eh Un caballo Flipa Creo que es medieval Ojo Creo que es medieval Cuatro Vale ¿Por qué Italia? Podríamos habernos remontado De nuevo hasta Altair Y seguirlo en sus años mozos Todo empezó con 16 Ah Nuestro viejo amigo 16 El mismo que pintó mi habitación Con su propia sangre He estudiado sus archivos Vidic señaló dos de sus sesiones En el Animus Un puñado de antepasados Fechas y localizaciones diferentes La antigua África Oriente Medio Pero al final Se obsesionó con Italia Creo que sabía algo Sobre la cripta Y os adelanto En cuanto a las sesiones que se conservan Después de lo que le hicieron pasar los templarios Y de lo que Le hice pasar yo Todo está mezclado y confuso Si no le hubiéramos presionado tanto Ya tendríamos las respuestas Y él aún seguiría vivo Pues sí Bueno El sujeto 16 Se obsesionó con Italia Y aparte Nos ha dejado pista A mí A Desmond O al siguiente Que viniese Y esas pistas Son los glifos ¿Vale? Así que nada Pulsamos un botón ¿Estáis buscando el códice? ¿Y la cripta? Sabía que tenías un antepasado en Italia Que estaba en el centro de todo Vale ¿Vale? ¿Ya no habla más? Pues muy bien Ahí está el último Creo Creo que son cuatro ¿Ya está? Pues no No está Vale No recuerdo que esto se me Era tan complicado Vale Ya he terminado ¿No? Vale Sí, sí Qué bien nos cae Lucy ¿No? O sea Es que Qué amable Qué buena gente A nosotros nos cae bien Aunque también nos cae bien El gordo ese Del inicio ¿No? De los primeros capítulos Y al final nos mató A casi toda la familia ¿No? Fijaos Fijaos Estamos en La época de De Altair Oh Cuidado Cuidado Estoy flipando Wow ¿Y esta quién es? Que me está diciendo Ven, ven, ven Se va para allá Caballos por aquí Eh, más caballos por aquí Y no me puedo mover, eh Todavía Si es que me podré mover alguna vez O esto se ha quedado pillado No puedo girar más, eh Vale, vale Ya está Oh Pero ojo Soy Desmond vestido de Altair ¿No? Acre Y Altair ¿Pero qué demonios? Si no estoy en el ánimos Debo haberme desmayado O Me he dormido Claro No he dormido desde hace ni se sabe No debería sorprenderme Eso debe de ser el objetivo Ojo La vemos en dorado Cuando a los demás Lo vemos en rojo Eso Esto nos quiere decir algo ¿No? ¿Que es el objetivo? ¿Puede ser? ¿O que es? ¿Dónde está la chiquilla? Ah, mírala Ahí está Pues vámonos para acá también ¡Uepa! Ahí está Sí señor Ahí está Vámonos 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 Que no la pierda Ahí está ¿Eh? ¿La veis? ¿No? Bien, bien, bien Ahí está Sí señor Y se va por la izquierda Hola compañero Parece que soy invisible ¿No? Respecto a los Templarios Oh Ha caído a uno Me lo voy a rematar Joder Que si lo remato Tengo, tengo espadas O algo Oh La espada del Tahir Fijaos el águila Que hay ahí ¿Eh? Chaval Qué guapada ¿No? Espérate, espérate Espérate Esto, esto Chaval Toma Pilla Sí señor Ahí al fuero Vale, venga Vamos por aquí Que me estoy volviendo un poco loco Y a ver a dónde va Uh ¿Y esa torre? Vale Como veis me encanta matar en este juego Pero bueno Vale, subimos Eh, supongo que deberíamos subir por aquí Ahí está Seguimos subiendo Y deberíamos subir por la izquierda Vale Ya por aquí Supongo que podremos Ahí está Vale Pues nada Subimos, 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 subimos Al mí Así que estoy hecho un escalador profesional Venga Ahí está Sí señor Y Ahí está Genial Vale Subimos Muy bien Muy bien Y muy bien Perfecto La verdad es que es un crack Aunque la chiquilla también Creo que se ha de escalar ¿No? Porque ha ido Bueno Ha ido por la puerta ¿No? Supongo que estará en la parte trasera ¿O no? No Está aquí Ah, genial Vale Subimos por la ventanita Y parece que ya estamos llegando al objetivo Donde está aquí La templaria Creo que es Sí Templaria La cual se quita la capucha María Sí Me pregunto qué querrá de ella Vaya Vale Eso no me lo esperaba Aquí hay lío, ¿eh? O sea, lo que nos está diciendo aquí Es que me estoy liando con una templaria O sea, que Altair Se lió con una templaria Llamada María La cual Habremos visto En el anterior juego El cual Pues seguramente subiré Salto de fe Un momento ¿Por qué no sigo Altair? ¡Oh! Me he quedado con María Algunos Tan, tan, tan La semillita Fijaos Aquí está María 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 Te han dado una Alegría, ¿no? Ja Madre mía ¿Y ahora qué hace María? Se larga Me pone Hasta luego Y ahora Despierto Correcto Uh, cinco dedos Pero se hace tarde Pero se hace tarde y tenemos que ¿Estás bien, Desmond? Sí, sí Estaba soñando Algo raro Nada más Bueno Te dejo que te prepares Hasta luego Es un honor Que te reúnas con nosotros Lo siento Una noche muy larga Qué profesional Qué perspectiva tan profesional Déjale en paz Perdonad Si me empeño En que trabajemos un poco Soy un obseso Por favor Sean Va hasta allá Como quieras Me encanta Sean, ¿eh? Sean Yo le llamo Sean Porque para los amigos Sean Así que nada Es que me encanta Me encanta Vamos a ver qué nos dice A ver si nos cuenta algo más Puede que os parezca aburrido A lo mejor el capítulo Pero a mí la verdad Es que me está gustando Y está interesante Además estamos avanzando Es que esto es obligatorio Hacerlo también, ¿no? Es cierto que las Las conversaciones No es obligatorio Pero aún así Nos da información Mira esta Hola Durmiendo ¿Estás bien? Sí, estoy bien No pasa nada ¿Seguro? Anoche perdimos otros dos equipos Eso significa ocho miembros más Muertos Lo siento Ya no sé qué hacer Las cosas se están poniendo Cada vez peores Eh, ¿recuerdas lo que me dijiste? Debes tener fe Mira, seguimos aquí Sanos y salvos Durante cuánto tiempo Y cuando nos encuentren ¿Qué? Cuando llegue ese momento Si llega Ya veremos No dejaré que te pase nada Siento Haberme venido abajo No sé si habéis fijado Ahora tengo que volver al trabajo Y tú también Pero la mano izquierda de Lucy Tiene un dedo menos Debido supuestamente A una cuchilla Eh, a una cuchilla Fija Bueno, a ver si nos podemos fijar Estoy bien De verdad Vale, vale Lo siento Desmond Debo archivar estos informes Vale Seguiremos hablando después Muy bien A ver si nos podemos fijar Ahí parece que tiene todos los dedos Pero ya os digo yo Que se ha visto Si no echarlo para atrás Que se ha visto Que le faltaba medio dedo De todas formas En el Assassin's Creed 1 Ya se deja ver Haciéndonos creer Bueno, haciéndonos creer No Haciendo ver Que es asesina En vez de templaria Lo cual De verdad También se hace un poco extraño Ya que Es un O sea Porque se ha tenido que cortar un dedo ¿No? Si ya en En Joder En la época de Ezio No hacía ya falta De cortarse un dedo Porque esa se la ha cortado No lo entiendo ¿Lo sabremos en algún momento? Si ¿Cuándo? Dentro de mucho Pero Lo sabremos Así que nada Pulsamos cualquier botón Y nos metemos aquí A A la camilla A ver si Ahora Y nada A dormir En esta zona La capa no tiene efecto Ponía Eso significa Que ya no estamos En Florencia Y es algo obvio Porque Hemos ido hasta Forlí Y luego Me parece que Hemos viajado En barco Hasta La bella Venecia 1481 Y Fijaos Es que me encanta Este es el Este puente Muy muy famoso Y por cierto Debajo de ese puente Hay un glifo Pero bueno Yo creo que llevo Bastante 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 Tiempo Ya Por cierto Voy a enseñar El glifo Que está ahí O no lo veis ahora Pero luego Lo enseñaré Así que bueno No cojo Ningún glifo Más que nada Porque luego Haré una especie De tutorial Donde se encuentran Todos los glifos Y demás Así que nada Espero que os haya gustado Lo voy a dejar ya aquí Que se habrá hecho Un poco largo No ha habido Muchas aventuras Lo sé Pero Ha habido Un poquillo De salseo Por decirlo así Y la verdad Es que ha estado Interesante Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Al agua pato